...¿Cais o Bicote? Bueno, yo me llamo Javi Pérez... ...eh, llevamos aquí haciendo pan desde hace 16 años... ...en la panadería Ondare... ...estamos en el barrio de Amute, a la entrada de Ondarribi... ...y bueno, pues si queréis, podemos entrar adentro... ...y ya vamos viendo todo lo que hacemos... ...bueno, eh, aquí la gente, eh, principalmente viene a poner pan... ...que es lo que todos los días tiene mucha salida, día a día... ...eh, también tenemos bizcochos naturales... ...toda la bollería, todas las pastas... ...y luego tenemos los Ondares que le llamamos... ...que es un pastelito de almendra... ...que la verdad es que se vende mucho. Es una pasada, no sé si me estoy fijando ahora más... ...o siempre ha sido así, las colas que hay en las panaderías, eh. Todo lo que hacemos aquí se hace en el obrador... ...y si queréis vamos y hacemos el pan de molde... ...para que veáis cómo se hace un pan de molde natural. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos en el obrador... ...y aquí tenemos los ingredientes... ...y vamos a empezar por la harina... ...que tiene que ser una harina de media fuerza... ...para que el molde aguante bien, para que no se caiga. Tenemos el azúcar... ...y luego tenemos sal... ...tenemos huevo líquido... ...por supuesto los obradores usamos huevo líquido... ...porque no se puede el huevo... ...pues una mantequilla de calidad... ...pues un litro de agua lleva más o menos... ...para tres kilos de harina... ...lo echamos todo a la vez... ...porque no hace falta echar... ...parte por parte... ...y ya está... ...entonces vamos a tener un amasado de 15 minutos. Esta receta viene de cuando empecé yo de panadero... ...pues hace ya 30 años... ...y es la primera receta que aprendimos... ...que a mí la verdad es que me gustó mucho... ...es un pan muy esponjoso... ...y en otros sitios que he estado... ...no se hacía este pan de molde... ...se hacía con polvos preparados... ...y claro, no tiene nada que ver el pan... ...y este pues es más natural... ...y más saludable. Y ahora ya lleva amasado... ...pues unos 11 minutos... ...ya veis cómo está la masa... ...le blandiza y le echamos la levadura. Y luego le voy a echar masa madre... ...eh, para que le dé un poco más de fuerza... ...que la dejaremos 4 minutos... ...y se acabó. Me encantan... ...cómo amasan las... ...cómo mezclan las máquinas. Bueno, y cuando vas... ...y la máquina es así, ¿eh? ¡Hula! Bueno, cuando yo empecé de panadero... ...ya hace unos cuantos años... ...pues la verdad es que... ...no había tantas máquinas... ...que hoy en día te facilitan el trabajo... ...y todo el pan... ...toda la producción que salía... ...lo hacíamos todo a mano. Vale, pues bueno... ...ya voy a sacar la masa... ...la vamos a echar a la mesa... ...entonces vamos a ir pesando... ...ya los moldes... ...que son de 750 gramos cada uno... ...y luego pues... ...dejamos la masa... ...aquí en reposo 5 minutos... ...hasta formarla... ...y meterla en los moldes... ...donde va a fermentar... ...dos horas y media... ...tres horas. Vale, pues ya tenemos listo... ...el pan de molde... ...para entrar al horno... ...tenemos el horno con la temperatura ideal... ...o sea que vamos allá... ...se le puede dar huevo... ...o se le echa vapor... ...nosotros le echamos vapor directamente... ...vale... ...pues ya han estado... ...40 minutos en el horno... ...a una temperatura de 200 grados... ...y vamos a ver el resultado... ...vale... ...pues ya vemos... ...que ya están en su punto... ...para salir a la venta... ...si eres de Donosti... ...y te vas a una ribi... ...te compras 5, 4 congelas... ...y uno usas... ...porque tienen muy buen congelado... ...este pan... ...lo que tiene en particular... ...es que te va a aguantar 3 días... ...para comerlo... ...pues lo tienes manteniendo en una bolsa... ...así como el pan industrial... ...te aguanta pues 15 días... ...y te lo puedes comer... ...pero claro... ...ese pan... ...pues lleva muchos productos... ...que yo no le he hecho a este pan... ...bueno ya veis que el aspecto... ...no es como el industrial... ...esto es... ...esponjoso... ...esponjoso... ...y a punto... ...para comer vale para todo... ...para sándwich... ...para lo que queráis... ...para bocatas... ...y para todo... ...no sabes lo bueno que está eh... ...nada más echar a la plancha... ...como huele... ...mira mira... ...bueno pues ya... ...tenemos el resultado final... ...ya habéis visto... ...a ver qué ideas os ocurren... ...Ander y Gabriela... ...un saludo... ...yo me quedo currando... ...que tengo todavía para un rato... ...y que os vaya bien... ...agol... ...agol, agol...